Este es el equipo que terminó primero la fase regular de la Liga Provincial. Es una categoría U13, así que hay que tomarlo de manera relativa. Son chicos todavía, pero es una camada que está muy bien, que vienen juntos hace varios años, que vienen trabajando hace varios años juntos y que se entienden bien, se llevan bien. Y aparte tienen la cuotita de talento, de esfuerzo y también de altura, que es algo importante para la zona. Así que bueno, la verdad que contentos porque se van cumpliendo los objetivos que nos habíamos propuesto a principios de año. Nosotros por el rendimiento del año pasado en la Liga Provincial en U12, sabíamos que este año íbamos a ser candidatos en esta categoría, a tener un buen torneo, no digo ni a ganar, porque hablar de ganar o perder en esta categoría es un error, pero sí a jugar bien y a ser un buen equipo. Y creo que estamos cumpliendo con las expectativas. Y además le sumamos que esos chicos de buena talla también tienen buenos fundamentos individuales, tienen buena coordinación, que es raro a esta edad, es difícil encontrar chicos altos y que tengan buena coordinación. Y son atléticos, así que bueno, ahí tenemos una buena ventaja. Los partidos que se han jugado hasta ahora han sido sumamente parejos, jugamos tres o cuatro veces, la FED ganó dos veces, nosotros ganamos dos veces. Así que bueno, habrá que ver cómo están los chicos del fin de semana. Nosotros previamente tenemos una semifinal que es durísima, estamos pensando en ese juego que es con Ferro de Puerto Madryn. Y bueno, si tenemos éxito y nos llega a ir bien, tenemos que esperar también el resultado de la FED con Brown de Puerto Madryn. Y bueno, si se dan los resultados con los dos equipos de acá de Comodoro, en buena hora para poder tener en nuestra ciudad una final con equipos locales. ¿Y cómo lo viven los chicos, a una fase final, en esa categoría especialmente, una fase final de un torneo provincial, teniendo en cuenta que es su primer año competitivo, que hace poco algunos de ellos, hace un par de años ellos estaban en el mini básquet? Y es todo nuevo para algunos, la gran mayoría es el primer provincial que tienen, en categoría U13 es donde se inicia todo lo que es el periodo y etapas competitivas. Obviamente que tienen la ilusión de algo nuevo, el marco es diferente, lo que se juega no deja de ser un partido de básquet, pero cambia por ahí el contexto y demás. Y está muy bueno para ellos por ahí que tengan juegos y torneos de esta magnitud.